El alma de copla En primer lugar tenemos... Tienen que carita, ¿ves? Tienen ojitos azules, no lo ven, pero los tienen A la torpeta tenemos... ¡Mire, mire, mire! ¡Albica Castilla! Continuamos Al trombón de balas Otro profesional como la copa con pino Y tanto profesional como persona Muy grande ¡Felocidol! Y venimos a la batería El que nos da Entre las últimas pullitas de desnaíz Tenemos a gran Pau Pón A ver lo que vimos aquí ¿Qué podemos decir de estas manos, verdad? ¿Qué manos más buenas? Pues tenemos A un gran artista, a un gran pianista A un gran compañero, un gran amigo Felipe Capucano Y la servidora, Nati Carrillo En los cariteles han puesto un nombre que no lo guía, no guía Francisco Alegre, yo leo, Francisco Alegre, yo leo En el que dice, vivan los hombres cuando lo ventonean Yo estoy rezando por él, la buquita cerrada Desde la arena, me dice mi niña morena Porque me llora, me llora, me llora, me llora, me llora Dame tu reza a usted, que soy chorero en la luz Y llevo al cuello la cruz de su temerita Francisco Alegre, Francisco Alegre, Francisco Alegre, corazón mío Y el resultado sobre la lana en el rambón Francisco Alegre, dié mi un vestido Y el resultado sobre el sueño Y el resultado sobre la lana en el rango Y el resultado sobre la lana en el rango Torito Bravo, no me olvides de esa manera Y deja aquí amor de tu Cristo negro por su montaña Torito Lugo, te hizo un vacío Entre la burla, levanta brava Y el resultado sobre la lana en mi corazón En mi ventana tengo un letrero pa' que lo venga mía Francisco Alegre, yo le, Francisco Alegre, yo la En el que dice cuanto te quiero, pero que pena me da Por culpa de tu querer, no nos podamos casar Desde la arena, me dice en mi amor a ver Y el tenadora, canta de la esperadora Ya no te acuerdas usted, de este torero a la luz Que al día marco a la cruz de su temerita Francisco Alegre Con ese amigo Y el resultado sobre la lana en el rango Francisco Alegre Tiene un vestido Y el resultado sobre la lana en el rango Torito Bravo, no me olvides de esa manera Deja aquí amor de tu Cristo negro por su montaña Torito Lugo, no me olvides de esa manera Tengo un pasión Que entre el amor y el amor Y avanzarás Y tu alega yo a mi corazón Y el resultado sobre la lana en el rango Torito Bravo, no me olvides de esa manera Deja aquí amor de tu Cristo negro por su montaña Torito Lugo, no me olvides de esa manera Tengo un pasión Que entre el amor Y el resultado sobre la lana en el rango Y el resultado sobre la lana en el rango Y el resultado sobre la lana en el rango Y el resultado sobre la lana en el rango